Bueno, respecto al mercado de Santiago, nosotros ya sabéis que metimos una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Linares, que se aprobó, además, por unanimidad por todos los grupos municipales, que era para hacer un concurso de ideas para el futuro de ese edificio, que nosotros lo vinculábamos a que se tratase de un espacio cultural. Ha habido una reunión de esa mesa de trabajo, solo una reunión. Fue, por cierto, hace una semana aproximadamente yo formé parte de esa reunión. Dimos unas pinceladas previas de lo que podía ser la mesa de trabajo, pero, como ha dicho el secretario general provincial y, además, yo sé como concejal de este ayuntamiento, no ha habido ninguna comunicación por parte del equipo de Gobierno hacia la Diputación para demandar que ese andamiaje continuase, porque lo está financiando al cien por cien la Diputación Provincial de Jaén, con una subvención directa de 183.000 euros, si no recuerdo mal, creo que sí es la cantidad exacta. Y ese andamiaje ya tuvo una prórroga en su día y no sabemos qué es lo que piensa hacer el equipo de Gobierno. Bueno, yo creo que lo más sensato sería, al menos, establecer una comunicación directa con el área de infraestructura de la Diputación Provincial de Jaén para intentar explorar, al menos, una solución. Pero, a día de hoy, no hay esa comunicación. No creo yo –y yo soy diputado provincial y sé la responsabilidad que tiene la Diputación Provincial– que vayan a venir los técnicos de la Diputación Provincial a quitar el andamiaje. Eso no va a suceder. Pero lo que es cierto es que el riego en el que está poniendo el equipo de Gobierno de la ciudad de Linares a ese edificio es ese, el que se abandone la estructura que actualmente mantiene al edificio.